Condenado en Pakistán a 33 años de cárcel, el médico que ayudó a encontrar a Osama Bin Laden. Un tribunal de la región tribal de Kiber, en el noroeste del país, ha condenado a Shaquille Afridi por su colaboración con los servicios secretos de Estados Unidos. Afridi fue detenido semanas después de la operación que comandos especiales estadounidenses llevaron a cabo en mayo de 2011 en la ciudad de Abbottabad, cerca de Islamabad, en la que murió el líder de Al Qaeda. El médico, que según medios locales ha sido condenado por traición, participó en una falsa campaña de vacunación contra la polio en Abbottabad, orquestada por la CIA, para conseguir muestras de ADN que pudieran confirmar la presencia de Bin Laden en la zona.